Hola amigos de Pantalla90, esta semana vamos a hablar de una película francesa que se llama La profesora de historia, dirigida por Marie Castile Mention. La verdad es que es una película que se suma a tantas cintas francesas que nos hablan del problema de la educación en las escuelas de la Francia actual, cada una con una situación o una problemática diferente. Tu clase está revolucionada, hay que tramitar urgentemente tres expedientes disciplinarios. Paso de sus reglas. He dicho que basta. Y en este caso tenemos a la famosa actriz esposa de Guerillán, Ariane Ascarid, que representa a una profesora de historia ya entrada en años que llega a un aula de un instituto realmente problemático, con niños muy desmotivados, con una mezcla interracial e intercultural bastante difícil de gestionar. La cosa cambia cuando ella decide involucrarlos en un proyecto que les motiva y se convierte en una experiencia pedagógica muy interesante. He pensado en un proyecto que podríamos hacer todos juntos. Los niños víctimas de los campos de concentración nazi. Parece algo para empollones. ¿Por qué nos hace esto? ¿Sabe que la vamos a cagar? ¿Es para avergonzarnos o qué? Lo que hay que criticar de esta película es que hace una defensa absolutamente desinhibida en un francesa del laicismo como forma de entender la educación, es decir, la religión entendida como un obstáculo para el progreso y la convivencia. ¡Cállos! No sois capaces de hablaros ni de escucharos. No hace falta que habléis como alumnos. Tenéis que hablar, cada cual con sus diferencias y con sinceridad. Y estoy segura que podéis hacerlo. Por tanto, una película muy francesa de filosofía, interesante en su planteamiento pedagógico y desde luego una película ideal para un debate, para un cineforum a fondo como los de antaño. La profesora de historia. Nos parece que a través de los libros, las pelis y los documentos es como si conociéramos a gente de verdad. ¡Gracias!